A lo largo del último par de meses, les he estado entregando videos de diferencias físicas, psicológicas y de historia entre los perdedores y Henry Bowers, entre las películas y el libro. Cada una de estas historias contaba anécdotas con Pennywise que no fueron adaptadas a la pantalla grande, pero en ninguno de esos videos hablé sobre el pasado de IT, su físico o aspectos personales como sus pensamientos o sus miedos, así que agárrate los pantalones porque... ¿Sabías que Pennywise protagoniza varios capítulos del libro, mismos en los cuales conocemos sus pensamientos y miedos? ¿Sabías que, a diferencia que en las películas, en el libro sí se habla a detalle de las matanzas que orquestó cada 27 años? ¿O sabías que confesó ser una mujer? Pues quedas hasta el final del video y lo sabrás todo. En ambas obras, vemos que IT toma muchas formas distintas para asustar a la gente de Derry. En cada video de Los Perdedores y de Henry Bowers, ya expliqué por qué tomaba ciertas apariencias con ellos, así que aquí solo mencionaré las formas que toma en el libro y que no se mostraron en la película. Ahora, si hablamos de la apariencia de Pennywise, vemos que en ambas obras son un payaso de traje plateado con pompones como botones y ojos amarillos. Sin embargo, en el libro se dice que se parece a Bozzo, Clarabelle y Ronald McDonald, por lo que se podría decir que tenía unas cejas pintadas de este tamaño. Además, se dice que tiene cómicos mechones rojos a los lados de una calva, por lo que en este aspecto se parecería más al Pennywise de Tim Curry. Por último, algo que no se adaptó en ninguna de las obras correctamente, es que en el libro se describe que el maquillaje alrededor de la boca forma una sonrisa. Por último, si quieres saber cuál es la verdadera forma de It, en el libro se nos dice que no hay manera en que los humanos puedan conocer su verdadera apariencia, ya que sobrepasa la capacidad perceptiva del ojo y pensamiento humano. Aún así, se dice que la forma más aproximada de su forma real son una serie de luces naranjas infinitas muertas que se creen vivas. Además, debido a que hay capítulos en el libro que son narrados por el propio It, sabemos que se refiere a sí misma como una hembra, autoproclamándose como la infinita. En ambas obras encontramos a un It asesino al que le gusta implicar el factor miedo en sus víctimas, sin embargo, hay diferencias muy importantes entre lo descrito por Stephen King y las adaptaciones. Mientras que en la película Pennywise dice que él se alimenta del miedo de los niños, e incluso se nos muestra que sin dicho miedo se vuelve débil, en el libro se nos cuenta que el miedo es solo una especie de sazonado para él, puesto que su verdadera comida son las personas como tal. Se dice que al principio simplemente comía seres vivos sin más, pero que al descubrir que al asustarlos primero adquirían un sabor más apetitoso, empezó a tomar formas que espantaran a sus víctimas. Por otro lado, en el libro vemos que, en la parte donde los perdedores ya son adultos, Pennywise les tiene miedo, sabe que pudieron herirlo en el pasado y que son los únicos que han representado una amenaza en sus vidas. En la película, Pennywise dice que los había extrañado y que añoraba verlos otra vez, como si en lugar de temerles, esperara poder cobrar venganza por lo que le hicieron en el pasado. En ambas obras vemos que It es capaz de tener miedo, mientras que en la película le teme a morirse de hambre debido a la pérdida del miedo en sus víctimas, en el libro vemos que le teme a desaparecer. Dice que es el último de una raza en peligro de extinción, y de forma arrogante, repite una y otra vez que es un ser infinito incapaz de ser asesinado. A continuación, una serie rápida de diferencias entre lo que le ocurrió y lo que Pennywise hizo entre el libro y la película. Cabe destacar que Pennywise tiene un montón de interacciones con los perdedores y con Henry Bowers y su pandilla, y que dichas escenas ya las mencioné en los respectivos videos de cada personaje, por lo que aquí solo narraré todo lo que no se dijo en esos trabajos. Si quieres saberlo todo, te invito a echarle un vistazo al resto de los videos. Como dije antes, It es el último de su especie, aunque nunca se menciona su lugar de origen en el libro, se sabe que lleva millones de años en la Tierra, dado que en una visión Richie y Mike dieron su llegada al mundo en la era prehistórica. Se sabe que llegó en una especie de meteorito o nave espacial, que se estrelló en el lugar donde después serían las cloacas de Derry, y que se mantuvo ahí el resto de su vida. It, a diferencia que en la película, no se alimenta del miedo, sino de carne viva, por lo que se podría decir que sobrevivió comiendo animales. Sus primeras víctimas humanas de las que se tiene registro, fueron los 340 colonos que inauguraron Derry en 1741. Se dice que empezaron a formar una comunidad en junio de ese año, y que para octubre ya no quedaba ni un alma. Quizá al ser sus primeras víctimas humanas, It no sabía de su capacidad de sedentarismo y reproducción, por lo que simplemente se los comió a todos. La siguiente escena trágica de la que se sospecha que It formó parte, sucedió en 1841, cuando un hombre llamado John Markson, envenenó a toda su familia, formó un círculo con sus cadáveres, y después consumió un hongo venenoso en medio del mismo, que le produjo una muerte dolorosa y lenta. El policía que encontró los cuerpos, dijo que Markson había muerto con una sonrisa en la cara, con restos a medio masticar de hongos en la boca, lo cual era raro porque se supone que dicho veneno, debería haber destrozado sus músculos impidiendo que siguiera masticando. Pasamos a 1879, año en que se encontraron los restos de un grupo de leñadores en una zona boscosa, que después sería conocida como los Barrens. Eran 9 leñadores en total, y todos habían sido destazados con un hacha, había cabezas, brazos y piernas regados por todo el lugar, e incluso un pene clavado en las paredes de la cabaña. En 1905, inició una nueva serie de asesinatos, comenzando con la experiencia más clara de la indiferencia de los habitantes de Gary ante las acciones orquestadas por Pennywise. La historia va así. Claude Herrokes era un leñador que, junto a su líder Davey y otro par de amigos, querían iniciar un sindicato de leñadores. Los trabajadores trataban de alborotar al resto de los trabajadores, y en una ocasión llegaron a hacer una huelga que se disipó rápido, pero que ellos tomaron como una victoria. Esa noche, ellos cuatro bebieron mucho, pasando por todos los bares de Derry. Sin embargo, al día siguiente, dos de ellos amanecieron ahogados en el río con la palabra sindicato puesta encima de ellos, y de otro de ellos nunca se supo nada, dejando vivo solo a Herrokes. Este hombre se convirtió en una especie de fantasma, trabajando de vez en cuando, pero nunca socializando con nadie, además de que huía de quienes lo perseguían y buscaban darle muerte igual que a sus amigos. Una noche, cuando los altos mandos entre los leñadores y los ferrocarrileros se encontraban bebiendo en el Dólar Soño Liento, un bar bastante concurrido, Herrokes entró con un hacha en mano. Los hombres que estaban dentro, quienes se sospechaba que fueron quienes mataron a sus amigos, empezaron a querer mofarse de él. Entonces, a plena vista de todos, Herrokes empezó a matarlos uno por uno con su hacha. Una de sus víctimas le pidió misericordia, diciendo que acababa de casarse hace apenas un año, pero eso no evitó que Herrokes lo asesinase también. Lo hizo pedazos mientras que el resto de hombres seguía bebiendo tranquilamente, hablando sobre el trabajo o el clima. Uno de los testigos dijo que no intervinieron porque para ellos se sentía como la política, un asunto del que debían hacerse cargo quienes sabían de eso. Así lo sintió en su momento, pero después aceptaría que era un pensamiento extraño, compartido entre todos los testigos, pero irrepetible de igual manera. Otro hombre, quien observó cómo linchearon a Herrokes y lo llevaron a la horca, dijo que mientras se habían llevado a cabo los asesinatos en el Dólar Soño Liento, él había estado en un bar a solo seis puertas de distancia, en el cual había un sujeto muy cómico que hacía piruetas y malabarismos. Un año después, en 1906, ocurriría una masacre aún peor, pues los dueños de la fundición Kitchener organizaron una búsqueda de huevos de pascua para todos los niños buenos de Derry. Durante las búsquedas de los 500 huevos de chocolate, la fundición explotó, acabando con la vida de 88 niños y 14 adultos. Se recogieron muchísimos cuerpos, siendo la cabeza del pequeño Robert Dohey el último que se encontró, en la rama de un manzano, con chocolate entre los dientes y sangre en el cabello. Este niño fue la forma que tomó It para asustar a Ben en la primera película. La siguiente serie de eventos trágicos fue la peor de todas, misma que ocurrió entre los años 1929 y 1931. Comenzó con los Bradley en 1929, una banda de ocho criminales que pasaba por Derry y que quiso comprar muchas municiones en la tienda del señor Lal Machin. Este les dijo que no tenía tantas municiones como la que le estaban pidiendo, pero que si lo esperaban dos días, podía conseguirles el resto, los Bradley decidieron quedarse en la ciudad a esperar. Nuevamente, aquí fue donde comenzó lo extraño, pues el señor Machin, en lugar de llamar a la policía, comenzó a decirle a todos sus clientes de confianza que los Bradley volverían a su tienda dentro de dos días y que él pensaba matarlos. Entonces, el rumor se esparció por Derry, provocando que el día de la entrega de las municiones, ya hubieran muchos ciudadanos esperándolos para emboscarlos a balazos. En cuanto llegaron en su auto, la banda entera fue acribillada, pudieron responder con unos cuantos tiros e incluso una de las mujeres de la banda intentó rendirse, pero todos fueron asesinados por los miembros de Derry. Muchos de los de ahí presentes dijeron haber visto a un hombre vestido como granjero, pero con la cabeza maquillada como payaso, asomándose desde una ventana a una altura antinatural, pues para alcanzar dicha ventana tendría que haber estado flotando. En la película podemos ver una referencia a esta masacre en el exterior de la farmacia del señor Keeney. A lo largo de ese mismo año y el siguiente, desaparecieron en total 160 niños y los asesinatos no cesaron sino hasta el incendio del Black Spot en 1930. El Black Spot fue un viejo cobertizo que se los obsequió a los hombres negros de la compañía militar de Derry, dado que no podían entrar al club de los oficiales porque los soldados blancos y negros no podían mezclarse. Además, a los hombres de color no les tenían permitido entrar en los bares de Derry. Convirtieron el cobertizo en un club bastante disfrutable, con una cocina, un bar sin bebidas alcohólicas, un piso de tierra que humedecían para que no levantara polvo y con el tiempo lograron formar incluso una banda de jazz. Fue tanto su éxito que incluso los miembros del club de oficiales mejoraron su lugar, añadiendo instalaciones como si estuvieran en una competencia de quienes tenían el mejor bar, pero los miembros del Black Spot se la pasaban tan bien que ni siquiera se preocupaban por ellos y su club. Sin embargo, su diversión creó envidia y odio en la población blanca de Derry, por lo que la liga de la decencia blanca acudió una noche para incendiar con antorches y latas de gasolina el Black Spot. La mayoría de la gente murió ahí dentro, amontonada, gritando y sufriendo de un calor que aumentaba con cada segundo. Algunos de los pocos sobrevivientes fueron el padre de Mike y un amigo suyo, quienes encontraron una salida alternativa a la que estaba abarrotada de gente. Esa misma noche, ambos vieron un nave gigante en el aire que no aleteaba, sino que solo parecía estar levitando y que llevaba varios globos colgando de las alas. El siguiente evento trágico fue el año siguiente, en 1931. Este es raro porque Mike menciona en sus apuntes que las masacres orquestadas por It terminaron con el incendio del Black Spot, pero el año siguiente hubo una inundación que se conoció como la peor de la historia de Derry, la cual acabó con la vida de más de 20 personas y que dejó tal marca en Derry que cada vez que llovía fuerte, los ciudadanos de Derry temían una nueva inundación. La siguiente serie de asesinatos comenzó con la familia Corcoran, en mayo de 1957. Era una familia de dos niños, Edward y Dorsey, junto a su madre y su padrastro. Este último asesinó al pequeño Dorsey Corcoran, quien apenas iba al preescolar. Lo mató a martillazos por haber subido en una escalerilla, cosa que lo hacía enojar. Mientras le pegaba con todas sus fuerzas con dicha arma, el pequeño le dijo, basta papá, perdona, te quiero. Pero el padre no cesó hasta abrirle la cabeza con el martillo. El niño fue llevado al hospital inconsciente, diciendo que había sido un accidente y al no poder demostrarse lo contrario, su padrastro quedó fuera de sospecha. El niño murió en el hospital. Meses después, ocurriría el hecho que ya todos conocemos, el asesinato del pequeño Georgie. Mientras que en la película lo hacen ver como que solo desapareció e incluso Bill piensa que sigue vivo, en el libro encuentran su cuerpecito muerto, al cual le falta un brazo. Le hacen un funeral y Bill asume su muerte pronto. La suerte no mejoró para la familia Corcoran, pues en 1958 la tragedia volvió a encontrarlos, esta vez tomando como víctima al niño Edward de 10 años. Este se había quedado sentado hasta tarde en el parque, lugar donde prefería estar en lugar que en su casa, donde recibía palizas constantes de su padrastro. Ahí, observando el canal que pasaba cerca, se le apareció su fallecido hermano menor, Dorsey, con el mismo aspecto demacrado con el que fue enterrado. Dicha aparición lo persiguió varios metros, en los cuales se transformó y tomó la forma del monstruo de la Laguna Negra. Al final, dicho monstruo logró alcanzar al pequeño Edward asfixiándolo hasta la muerte. Su padrastro fue el principal sospechoso, por lo que fue puesto bajo un intenso interrogatorio en el que confesó haber asesinado a Dorsey, pero no a Edward. Ese mismo año desaparecieron 127 niños más. El padre de uno de ellos confesaría años después a Mike que escuchó a su hija hablándole desde el lavabo igual que Beverly. La escuchó riendo fuerte, aunque al prestar atención parecían más gritos de sufrimiento. Se trataba del padre de Betty Ripson, la niña que se les aparece a los perdedores en la película. Los asesinatos de ese año cesaron con la pelea final de los perdedores contra It, la cual ya narré en el resto de los videos. Si quieres ver la versión más completa, te recomiendo ver el video de Bill de niño, el cual te dejo linkeado acá arriba. El último asesinato que se narra a detalle en el libro sucedió en 1984 y es el mismo que vimos al inicio de la segunda película. Se trata del asesinato de Adrian Mellon. En la película no conocimos a los personajes involucrados a detalle, así que a continuación te cuento sus vidas. En la película solo conocemos el nombre de Adrian, quien muere, y de su novio solo se dice que nació en Derry. En el libro ninguno de los dos nació ahí. Don Hagarty, el que sobrevive al ataque, llevaba viviendo tres años y llevaba mucho tiempo queriendo largarse debido a la marcada homofobia que había en esa ciudad. Por su parte, Adrian había ido con una intención de quedarse solo unos días para escribir un artículo, pero conoció a Don y terminó quedándose muchos meses más para escribir una novela completa. Durante ese tiempo estuvieron saliendo juntos, yendo a un bar en Derry que era conocido por ser a donde iban los gays, aunque sin ser reconocido oficialmente como bar gay. Adrian parecía estar fascinado por Derry, ya que usaba una playera que ponía Maine es bonito, pero Derry es genial y vestimentas por el estilo. Para hacerle ver la realidad de Derry, Don lo llevó a ver el Puente de los Besos, lugar que estaba plagado por mensajes homofóbicos terribles. Uno de ellos decía clavos en los ojos a todos los maricas en el nombre de Dios. Aún así, Adrian quería quedarse hasta terminar su novela. Su muerte fue igual que en la película, pues le pusieron una paliza, lo arrojaron al agua y terminó en brazos de Pennywise, quien le dio un enorme mordisco en la axila. En el libro, sin embargo, seguimos la investigación del asesinato, leyendo sobre cómo interrogan a todos quienes participaron en el mismo, haciendo que el más débil de ellos confesara. Los asesinatos de 1958 cesaron con la batalla final de los perdedores adultos contra It. Hay muchas diferencias entre la batalla del libro y la de la película, pues en el libro se involucran hijos de Pennywise, el esposo de Beverly, la esposa de Bill y unos desastres naturales que acaban con media ciudad, por lo que si quieres saberlo todo, te invito a ver el resto de los videos. Este ha sido uno de los videos más difíciles que he traído al canal, ya que todos los hechos que te conté no vienen en orden en el libro, sino que he tenido que buscar datos por aquí y por allá releyendo un montón de horas, así que si no es mucha molestia, apreciaría que me dejaras un like acá abajito y ya de paso si gusta suscribirte, el botón no te queda muy lejos. Te dejo también otros videos que podrían interesarte, que estés bien, hasta luego. Chau!